Y ahora nos ocupamos de infecciones urinarias, que uno pensaría que son patrimonio de las mujeres, a través de la famosa cistitis, pero no, también las padecen los hombres. Y bueno, para saber cómo hay que evitarlas, cómo solucionarlas, hemos invitado a un especialista, el doctor Gabriel Lombi, médico urólogo de Urológico Río Cuarto. Doctor, gracias por estar nuevamente con nosotros. Muchísimas gracias a vos por la invitación, Marina. ¿Por qué se producen las molestas infecciones urinarias? Bueno, las infecciones urinarias o las infecciones de la vía urinaria o del tracto urinario, es la presencia de bacterias en la orina o en algún punto de la vía urinaria. La producción de las infecciones generalmente es por la llegada de bacterias propias del individuo. Generalmente las bacterias son residentes del intestino y que pueden llegar a la vía urinaria por vía canelicular, por vía ascendente. Y entonces a partir de ahí llegar a la vejiga y a partir de la vejiga incluso pueden llegar a los riñones. Doctor, vamos por parte, afectan tanto a mujeres como hombres o más a las mujeres. Sí, afectan a hombres y mujeres. Las relaciones 4 a 1 de las mujeres con respecto a los hombres, es 4 veces más frecuente en mujeres. Esto es por una razón anatómica, la uretra femenina es más cortita y en realidad el meato urinario está muy cerquita de la vagina. La vagina es una, o el ano, y son sitios normalmente contaminados con bacterias. De hecho pueden llegar a partir de ahí a la vejiga y ocasionar una infección. Que se conoce como cistitis. Como cistitis, exactamente, son las cistitis. Por eso escucha que hay muchas mujeres que son reincidentes en estas cistitis, son perseguidas por las cistitis. ¿Esto qué causa tiene, qué consecuencias puede traer? Las consecuencias, mientras se mantengan como cistitis, es decir, y no haya afección de los riñones, las consecuencias no son graves. De hecho la mayoría de las infecciones urinarias no son graves. Algunas sí, pero la mayoría son tratables y con lo que se llama restitución adíntegra, se curan completamente. Exactamente, básicamente en la mujer las causas fundamentales o aquellas mujeres en las cuales la ingesta de líquido es poco frecuente, la retención urinaria es la regla, es decir, son aquellas mujeres que no orinan hasta llegar al baño de casa y pasan 4 o 5 horas sin orinar. Claro, en el trabajo y sin ir al baño. Exactamente, exactamente. Eso es una causa o son elementos predisponentes muy importantes para la aparición de infecciones urinarias. Bien. ¿Y cuáles serían las claves para evitar esto, doctor? ¿Se puede ayudar también con alguna vitamina, con algo en la alimentación? Sí, sí. En principio lo fundamental es, digamos, tomar conciencia de que debemos primero ingerir una muy buena cantidad de líquido diaria, en forma diaria. ¿Qué cantidad? Por lo menos 2 litros de líquido. Por lo menos, mínimo. Exactamente. Y en segundo lugar es orinar frecuentemente, o sea, no retener la orina. Con esos dos elementos se pueden evitar muchos de los episodios de infección urinaria. Si aún así, algún episodio puede aparecer. Existen también, digamos, métodos artificiales de acidificar la orina, como por ejemplo la vitamina C, o el arándano que está tan de moda actualmente. Son elementos que sirven para acidificar la orina y como antisépticos urinarios. Y que se pueden aquellos pacientes que tienen infecciones muy reiteradas, utilizar como... ¿Y eso recurriendo a la fruta natural o comprando comprimidos? Se puede recurrir a la fruta natural, se puede recurrir a las mermeladas, a los jugos. Y el comprimido tiene una concentración elevada, por supuesto, de extracto de arándano. Y eso, digamos, es solamente tomar un comprimido diario. Pero la fruta o las mermeladas o los jugos también son útiles. Bien. Doctor, en cuanto a prevención, usted recién decía, cuando esta infección llega y daña el riñón, ¿en qué caso se produce eso? Que ahí ya es más complicado. Sí, sí. Normalmente la vía urinaria tiene elementos de prevención o de autoprevención. De hecho, la unión entre el ureter, que es el conducto que trae la orina desde los riñones con la vejiga, está diseñado de tal forma que la orina tiene... Digamos, el flujo de la orina es unidireccional, no vuelve hacia atrás. Va desde los riñones hacia la vejiga. Eso es un gran elemento de prevención. Lo mismo que las estructuras que tiene la mucosa de la vejiga, que también previenen para la aparición de estas infecciones. A veces hay algunas bacterias o determinados estados de inmunidad de la persona, a veces comprometido, hacen que estas bacterias sorteen todos estos elementos y lleguen al riñón. Y en el riñón pueden producir infecciones y a veces infecciones graves, que a veces comprometen la vida de los pacientes. Las denominadas pielonefritis o abscesos renales o abscesos perirrenales, que suelen ser cuadros graves que componen en riesgo, como te dije recién, la vida del paciente. Doctor Gabriel Lombi, hidrológico Río Cuarto. Le agradecemos muchísimo todos estos conceptos. Y en el final le pedimos, como siempre, un mail de contacto. Sí, mi mail es gjlombi arroba yahoo.com Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a vos, Vanina, por la invitación.